Mis cabios se inclinan hasta ti Me visto con tu piel, me colmas con tu miel Y enteras a mi copa una vez Mi brindis tu serás, mi amor al despertar Son tus besos, tus caricias Que susurran este amor, una página en mi vida Me estremeces, me enloqueces Me encaminas este amor, pues yo quiero Besar tus noces, cubiertos de luna Un manto de estrellas, mi amor Estoy perdido, perdido en tu cuerpo En tus labios, tus ojos, tu piel, tu cabello Perdido, perdido en todo esto En un beso querido, te amo, te quiero A veces, escucho una canción Cada nota me llevará a la puerta de este amor Perfumas con tus besos este amor Seré solo para mí, seré solo para ti Son tus besos, tus caricias Que susurran este amor, una página en mi vida Me estremeces, me enloqueces Me encaminas este amor, pues yo quiero Besar tus noces, cubiertos de luna Un manto de estrellas, mi amor Estoy perdido, perdido en tu cuerpo Perdido en tus labios, tus ojos, tu piel, tu cabello Perdido, perdido en todo esto En un beso querido, te amo, te quiero Estoy perdido, perdido en todo esto Perdido en tus labios, tus ojos, tu piel, tu cabello Perdido en tu cuerpo Estoy perdido, perdido en todo esto Solo de pensarte te siento Y si te encuentro me pierdo Estoy perdido, perdido en todo esto Encontré un amor, algo distinto Y ahora me quedo en este laberinto Feliz me siento contigo Perdido en todo esto Contigo y aquí, en este lugar Sintiendo mis manos en tu piel Perdido y perdido Perdido en todo esto A tu lado me siento vivo Quiero perderme contigo Perdido, perdido en todo esto Perdido, perdido en todo esto Porque tu cariño es lo que yo gusto Estoy perdido pero con gusto Estoy perdido, perdido en todo esto Ten un beso querido Te amo, te quiero